bienvenidos a solo del valle aquí entramos por la gasolinera o hacia entrando por el panteón aquí vamos llevamos un poquito de d de milpa milpa verde para para él para el ganado y ahorita es la temporada de andarle acarreando un poco de ya sea silo o milpa milpa verde ahí en el espejo pueden ver miren ahí va la milpa verde no sé lo que hicimos hacer tipo silo porque la milpa no creció compañeros la milpa quedó pequeña como de un metro algunas pasadito 120 pero no nos conviene hacer los hilos porque nos cobran igual que una milpa de dos y medio tres metros de alto entonces no lo van a hacer rápido y van a cobrar el mismo costo entonces pues no 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 nos conviene y los vamos a acarrear así para tirarse lo entero así es que por aquí estamos atravesando solo el valle bueno todavía apenas apenas vamos entrando vamos llegando por el camino de aquí del centro no más que hay un poco de hoyos y algunos ya le llaman a basolo del del bache ya no a basolo del valle porque hay tantos baches entonces ya hay gente que le dice a basolo del bache imagínense hay señor que 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 este apelativo no pero bueno bueno mi gente la el lugar es muy bonito el lugar es muy bonito el lugar se lo recomiendo que visiten a basolo del valle es un lugar donde hay mucha paz mucha calma ya en otros tiempos y estaba un poco difícil la situación pero gracias a dios ahorita ya estamos tranquilos con ayuda de dios siempre encomendando nuestra comunidad en la mano de dios y sabemos que dios es el que tiene el control de todas las cosas aquí vemos la telesecundaria para los que no conocen a basolo del valle aquí está el domo central es el domo central ahí están algunos ingenieros que van a pavimentar las calles principales aquí está la telesecundaria esa es la telesecundaria de aquí de basolo del valle y aquí enseguida vemos pero toda la chamacada de aquí de la secundaria de este lado vemos al consejo consejo de administración y aquí vemos el parque un maravilloso parque bien trazado bien hermoso gracias a los que hicieron esta obra hace ya varios años bastantitos años pero quedó muy hermoso si usted lo busca en el mapa en el google maps aquí está la parroquia san jose mire no más lo acaban de pintar está recién pintadito aquí está la torre de bienestar una torre que apenas están construyendo todavía está todavía está en construcción todavía no está funcionando pero creemos que va a trabajar aquí de este lado está aquí de este lado está la primaria escuela primaria benito juárez y de este lado la clínica aquí en el terreno de la clínica está la la torre la torre de bienestar y la torre la torre de internet de bienestar así es que pues así está mi gente abasolo del valle así está abasolito aquí está aquí vive el tigre bueno el señor que le llaman don tigre acá vive pilo ahí vive pilo ahí está el pariente aquí ya vamos entrando ya ahí están construyendo un poco más de la escuela primaria ya hay un poco de tráfico aquí en abasolo y aquí están construyendo van a pavimentar la calle principal de la desde la nestlé hasta no sé qué parte de abasolo van a atravesar abasolo creo así es que así está mi gente aquí en abasolo ahorita continuamos déjenme echar un poco de gasolina aquí ya ya me echaron un poco de gasolina ya ya estamos otra vez otra vez ahí vamos ahí vamos esta es la calle ay señor nombre de calle eso sí no me sé pero esta es la calle que va para el tianguis allá arriba de este lado de este lado para acá ahorita vamos sobre la calle principal ya ya así como para salir hacia la nestlé espero les sirva mi tour un tour que les estoy dando a todos en esta hora casi mediodía son las 11 de la mañana con 28 minutos aquí tu amigo el guitarrista antonio paz aquí hay una ferretería ahí está una ferretería ahí está el templo de manuel el templo azul más conocido como el templo azul templo de manuel aquí una veterinaria una veterinaria ahí está el pocholeco ahí está el pocholeco ahí está el pocholeco técnico amigo alfredo aquí hay un pollo asado bueno pollitos asados muy sabrosos muy sabrosos pues asi esta Abasolo del Valle, como la ven Dice la gente Abasolo del Vache Pero es Abasolo del Valle Abasolo del Valle, si claro que si Muy, muy, muy bien, muy bien Pues aquí hacemos una vuelta Hacia la izquierda Del lado derecho Es para ir hacia Panadría Córdoba Para el lado izquierdo Aquí donde doblamos Y ya está aquí para la salida Aquí sale uno para ir a San Isidro, El Naranjo, La Primavera Rumbo a La Unión Y también Por aquí mismo sale uno para ir a Playa Vicente Para ir a Isla Para ir a Tustepet Por aquí mismo sale uno, por acá Así es Así es, aquí hay para Aquí nomás hay para parchar llantas Una vulcanizadora Aquí arreglan Refres Aquí arreglan Refres Y aquí Adelantito Aquí donde está el taxi Adelantito Ahí está el Tebaep Tebaep de aquí De Abasolo del Valle Muy, muy, muy bien Ahí está el Tebaep Miren Tebaep Aquí hay una tortillería Aquí hay una tortillería Así es mis amados amigos Aquí tu amigo el guitarrista Dándote un tour Desde la entrada Por la gasolinera Hasta la otra punta ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí me envían para la coca Ya que les di un tour Miren aquí hay una tiendita Ahí en la esquina Allá está tu dormil de casa Ahí está tu casa Cuando gustes Venir Es tuya Nada más que no te puedes llevar nada Muy bien amigos Muy bien Aquí ya vamos de salida Miren Aquí damos Una curva Hacia mano derecha Eh Mano derecha Ahí va Miren Eso Curva Mano derecha Y nosotros vamos Curva Hacia mano izquierda Para ir a San Isidro El Naranjo La Primavera La Unión Y salir para allá Por Rompo a María Lombardo Si te vas de este lado Por acá Sales Para Una desviación Para ir a Playa Vicente Playa Vicente Tustepet O Isla Santiago San Andrés Si Aquí es que nosotros agarramos De este lado Para ir Hacia Nuestro Al rancho de aquí De Del patrón Iba a decir mi rancho No 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 Este Quizás Algún día Me regalen ahí Un pedacito De 10 por 10 O 20 por 20 Que se yo Pues ahí estamos Miren Aquí pasa lo de Pemex Por eso está bien Arregladito Esta Esta carretera Ya fuimos apenas A Santa Teresa Y si está bastante bueno El camino Hacia Santa Teresa Una muy buena parte Está bastante Bastante Excelente El camino Aquí eran los antiguos carriles Aquí mero Aquí mero eran los antiguos carriles De Abasolo del Valle Donde se jugaban Las grandes carreras De caballo De tres cuartos De milla De un Quien sabe Que Que más Algo así Dicen los anuncios Y Por acá Se va rumbo a San Isidro Ah no le mostré Un poquito antes Por allá Es para ir al Naranjo Sale uno a la Primavera También Y acá es para San Isidro Miren Ah rumbo aquí Es para San Isidro San Isidro Sale uno para la Primavera La Unión Todo por allá Pues nosotros Hasta aquí le acordamos La transmisión Que Dios lo bendiga Grandemente A todos ustedes Soy tu amigo El guitarrista Antonio Paz Aquí en Abasolo del Valle Bendiciones Denle like al video Si les gustó Si quieren otro video De alguna otra parte Coméntenos Ya saben Ahí estamos Bendiciones